Y el día de ayer la Comisión Estatal del Agua dio a conocer que dio cursos de capacitación para organismos operadores de agua. Esto es importante porque pues van a poder conocer pues diferentes áreas de las que se encarga esto, de lo que se encargan estos organismos. Por ejemplo, uso y manejo de cloro en procesos de potabilización, técnicas de operación de plantas de tratamiento, seguridad e higiene industrial en instalaciones de agua potable y tratamiento, capacitación sobre instrumentación e implementación de normas oficiales mexicanas para eficientar los servicios de agua potable y saneamiento de la entidad, así como atención a usuarios en la solicitud de servicios. Como usted puede ver, no es nada más de que se meta uno al comité, al organismo operador y ya, no, hay que saber, hay que conocer y para eso están estos cursos que se ofrecieron a todos los municipios. También ya se viene el curso titulado Capacitación sobre Instrumentación e Implementación de Normas Oficiales Mexicanas para Eficientar los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en los Municipios. Este se va a realizar próximamente. Así es que los operadores quienes trabajan ahí, ojalá asimilen, aprendan toda esta situación porque es para beneficio de todos los usuarios.